señores bienvenidos a un nuevo vídeo de random access mi nombre es joan morel y vos tenés hoy fichas técnicas y señores con el umidigi e5 meca o mecha como lo leen en varios países de latino américa pero se traduce en meca un nuevo teléfono que tiene cierto nivel de seguridad y de protección pero como siempre es una marca que siempre está en el lado marginal umidigi y nosotros te lo vamos a traer acá el primer plano para que sepas de qué se trata y por qué te puede convenir comprar como siempre te digo te dejo enlace en la descripción en el comentario fijado para que compres esto cualquier otro producto mediante amazon y que te llegue a tu casa dependiendo la región por supuesto vamos a ver la fecha técnica del umidigi g5 meca mientras te suscribirse al canal le das clic a la campanita y todo lo demás mira cómo viene este teléfono cuenta con una pantalla lcd de 6 como 6 pulgadas perdón hd sin demasiados detalles en cuanto a las mejoras técnicas de la pantalla no tiene tasa de referencia clara no tiene tampoco este información de cuáles son los los píxeles de densidad pero tiene un diseño ya un tanto más viejo eso no significa que sea fuera de marca fuera de tendencia porque sigue teniendo cosas muy novedosas el procesador de este umidigi es un unisoc t606 y bastante bien este unidigi con ese tipo de procesador a mí me deja bastante satisfecho porque lo hemos visto en productos como motorola como nokia e incluso que han trabajado con este procesador y han quedado bastante bien bastante satisfechos vamos a hablar también de su memoria ram porque trae 8 ya de ram no hay otra versión pero lo curioso es que vos puedes extender tu capacidad con 8 gigas más estas 8 gigas virtuales que ya hemos visto en productos como xiaomi bueno acá también aplica a esta marca oriental tener un producto con 8 gigas virtuales luego ingresen les sugiero que ingresen a la página oficial de umidigi para entender el procedimiento sí porque tampoco es algo que haces así y ya lo tenés no por supuesto pero habla de una innovación por lo menos tecnológica para tener un poco más de memoria ram y por supuesto más agilidad a la hora de utilizar el producto 128 gigas de almacenamiento interno con la capacidad de una tarjeta sd como ampliación también obviamente recomendamos que utilicen servicios en la nube para poder tener más espacio todavía pero lo cierto es que es un buen espacio para un teléfono de este segmento y sobre todo cuando no es tan popular el teléfono está muy bien está correcto lo bueno es que es 4g lo malo es que no salta a la tecnología 5g para un precio razonable insisto de este producto también pero que presenta otro tipo de protecciones si se quiere lo que no tenés en conectividad lo vas a tener otras cosas el android es el android 13 así que en ese sentido no te quedas afuera de nada no requiere que tengas actualizaciones severas de aplicaciones mucho menos vas a estar completamente al día y el android 13 viene de fábrica no viene con actualización así que está bueno eso también todo lo que es este accesorios y conectividad analógica por decir así es usb el tipo c no tenés otro tipo de adaptador no tenés jack de 3.5 para este teléfono no vas a poder usar auriculares con cables algo que tengas el adaptador que sea de jack de 3.5 a usb bueno eso es habitual es muy vendido eso sí que lo puedo conseguir cualquier marketplace sin problemas tiene certificación ip68 y también ip69k insisto niveles de seguridad altísimo para lo que es hiper resistencia de teléfonos midi no es habitual que tenga teléfonos de este tipo de este mercado pero no es la primera vez tampoco generalmente hace una línea más en mainstream de teléfonos tradicionales de gama media gama alta y tiene un producto que es resistente bueno en este caso en el g5 meca viene con ese nivel de resistencia y verdaderamente muy bueno insisto son certificaciones militares son certificaciones de buena calidad a la hora de impactos de golpes de rayaduras de salpicaduras de líquido etcétera y aparte para lo que son temperaturas extremas te vas a ir de vacaciones a siberia este teléfono es el tuyo si vas al medio de un volcán también es una buena opción no vas a sufrir daños colaterales seguimos con esta ficha técnica por supuesto mientras te suscribís a nuestro canal le das click a la campanita que es totalmente gratis te sumas a nuestra pestaña comunidad de opinar y si vos sos usuario de un midi y dejarnos un comentario acá abajo este con tu experiencia o comentar dónde lo puedes comprar generalmente se compran por aliexpress como marketplace oficial pero tiene su página web que te deriva aliexpress o sea que es lo mismo comprar aliexpress básicamente un midi g5 meca recordá este nombre tiene batería de 6000 mil amperes con 10 watts de recarga mucha batería para un teléfono que aparenta ser el estándar más pequeño de la actualidad como los que tradicionalmente vemos en todos lados sin embargo mucha batería y una buena recarga de 10 watts también cuenta con el sensor de huellas en el lateral sumado a lo que es pin patrón y el password para lo que es la el bloqueo del celular y también desactivación por medio de reconocimiento facial son muchas normas de seguridad que incluye este teléfono vamos a la fotografía que tiene una cámara frontal de 8 megapíxeles que en 1080p y 30 fps lo que vemos en todos los gama media creo que lo vieron en casi todos y dos lentes este traseros en este caso con un flash led de 52 megapíxeles para generar más en más que nada lo que es el efecto desenfoque un poquito de gran angular no mucho más y 1080p y 30 fps de filmación máxima correcto ni mucho ni poco lo mínimo indispensable ubicación del módulo fotográfico idéntico al iphone 12 13 14 15 y 16 más o menos ese triángulo que generan los lentes que son completamente innecesarios pero bueno algo de familiaridad tiene que crear algo de empatía con el usuario de apple tiene que crear y nos vamos al precio de referencia de este midi g5 meca hablamos de un precio de referencia que parte de los 140 dólares en las páginas oficiales como dije recién el aliexpress o su web oficial por supuesto dejarnos un comentario si vos lo conseguís en tu país a otro precio saludos de latinoamérica y españa que nos ven pero dejen acá un comentario no lo consigo otro precio yo lo consigo un cuota yo lo consigo con un pack de datos de internet lo que sea operadores locales de locales de internet bienvenidos sean pueden hacer publicidad acá abajo para que todos los usuarios sepan a cuánto pueden conseguir este nuevo midi g si bien esta fue la ficha técnica del midi g5 meca si te gustó dale like humilde que nos puede ayudar deja un comentario también si te gustaría usarlo si no te gusta usarlo si te parece una porquería o no te sorprende también el volumen de normas de seguridad que tenga suscríbete al canal de la clica la campanita mi nombre es juan y si te gustó todo esto suscribiste para vernos en el próximo vídeo que se vienen cosas muy interesantes adiós